En marzo del 2014 arranca la campaña para inscribir en el registro cívico permanente a los paraguayos que viven en España, Estados Unidos y Argentina. La justicia electoral trabajará en conjunto con la Secretaría de Repatriados, ente encargado de tener un registro de los compatriotas que viven en el extranjero. Los trabajos se realizarán acorde al pedido de las organizaciones que aglutinan a los paraguayos en el exterior, a que dichas inscripciones estén a cargo de connacionales que residan en los países donde se realizará la campaña, a fin de abaratar costos y reducir el número de funcionarios. Pese a este pedido, la justicia electoral enviará cada tres meses a funcionarios para llevar a cabo el registro. Esta decisión es con miras a las elecciones generales del 2018, teniendo en cuenta que por ley los migrantes pueden votar en las elecciones presidenciales y nacionales, no así en los comicios municipales.